Hola chastitillas y bienvenidos a otro día más a mi canal No sé si lo he dicho bien, pero bueno, que no tengo ni idea de qué es lo que me pasa Hoy os traigo un... la verdad es que no lo sé Yo simplemente empezaba a grabar Porque estaba con el ordenador y si me seguís desde verano Pues yo en verano escribía muchísimas historias Que una de ellas la subía a Wattpad Que me llamó Bayermos, como en todos lados No la terminé, la empecé, pero no la terminé Y bueno, pues ahí se ha quedado la historia Porque me quedé... como que no supe avanzar, ¿sabéis? Y como tenía muchísimas cosas porque también TikTok, YouTube, Instagram, fotos, edición, vídeos, todo Como que no tenía el tiempo suficiente porque además tengo también deberes, exámenes Bueno, que lo dejé, ¿vale? Resumen que lo dejé Entonces, bueno, pues yo tengo aquí muchísimos borradores Aquí en documentos Tengo muchísimos borradores de muchísimas historias que empecé y nunca he terminado Y algunas cosas sí Y luego también tengo un diario, un tipo diario Y en vez de escribir, pues yo lo ponía todo aquí Porque me gustaba escribir en ordenador Quería como aprender a escribir rápido, ¿no? Pues resulta Que tengo un montón Y voy a ponerme a leer ahora todos estos Y pues he dicho... ¡Ostras! ¿Y por qué no hago una carta para abrirla? Para abrirla dentro de unos años Como para mí yo del futuro, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena Pues puedo escribir algo que... Para desahogarme y para sentirme así libre Como quitarme todo el peso, todo lo que llevo dentro Y me ha parecido bueno Os animo a que la hagáis también Porque va a ser muy chuli Y seguramente cuando llegue la fecha de... Que sea de entregar la carta Que te llegue la carta Seguramente te sientas muy bien Todo lo que habrás superado O no O sí Joder, se me mete siempre el pelo en la boca, macho Pues nada Mañana empiezo con los deberes Porque hoy no me han mandado casi nada Y voy ahora a leerme todas las historias O algunas cosas que escribí yo en mi... Mira, voy a contar mi historia de amor Yo no me enamoro nunca Chega, ¿de qué? Yo aquí... Escritora profesional o cu Algunas cosas son ejercicios de... Son trabajos, ¿vale? Por ejemplo El task, condiciones, sentencia y pues esto, ¿vale? Voy a contar mi historia de amor Yo no me enamoro nunca Luego, ¿sabes cuándo no puedes parar de pensar? Su vida era en torno a los estudios What the fuck Y pues tengo ahí un montón de historias que empecé Voy a leerlas ahora a ver qué me acuerdo yo Mira, las escribí el 25 del... No, el 22 del 10 del 2019, tú ¡Wow! Bueno, y antes de empezar vamos a hacernos el cafecito Vamos a ver quién hay por aquí por la casa ¿Por aquí no hay? Absolutamente nadie Amigo, has de saber... ¿Cómo me jode que me pase eso, tú? ¡Oh! Lo odio, te lo juro Lo odio Y sobre todo siempre nos pasa cuando estamos cabreados ¡Siempre! What the fuck Oye, me encanta el pelo corto No, es que no voy a... Me lo he metido por debajo, por ahí Porque me encanta Otra vez viendo la tele aquí, mamá Me he quemado Me acabo de dar cuenta La cara No, en verdad no Uy, creo que me he pasado Hostia Es que luego sabe mucho a leche y a café, ¿no? I don't understand anything Pensaba que había una persona y otro ¡Qué miedo me ha dado! Dios Por cierto, no os pasa a vosotros Yo siempre... A ver En mi pasillo, ¿vale? Hay un espejo Hay un espejito Hello Bueno, pues yo siempre que vengo Hago así Espera, lo voy a enseñar Siempre que vengo Vengo andando súper feliz Y hago así No sé por qué Pero me sale solo Es como... No sé Si vosotros también lo hacéis Venga, decídmelo por los comentarios María, muchas gracias Pero siempre que veo en el espejo Hago así En verdad hoy ha habido sol Pero no tanto como el que a mí me hubiera gustado Que hubiera, la verdad A menudo grano tengo aquí Chacho Bueno, voy a leer mis historias A ver qué me cuentan Me crearé yo aquí con el window Mi... Con Word Una historia, un diario Chica, de qué Y lo leeré Dentro de... No sé cuánto ¿Cuatro años? Mirad si es bonito lo que estoy escribiéndome Porque estoy escribiéndome Llevo ya dos páginas Y me he puesto a llorar, tío Para mí yo del futuro Y terminé, wey Ahora me voy a ver crónicas vampíricas Chao Porque llevo dos días sin ver crónicas vampíricas Y estoy ya así un poquito Pues sabéis que os digo Que no he visto nada de crónicas vampíricas Me he tirado toda la tarde viendo TikTok Son las 7 y 1 Y llevo todas a la tarde viendo TikToks Ni gracia que me hace Mira qué papada Pero es que ya me da igual Es que... El caso Que me están entrando unas ganas de vomitar increíbles No me preguntes por qué Porque yo tampoco lo sé Pero... Pero no lo sé Y digo Bueno, vamos a hacer cosas así súper guay Chupi Pero no, no, no Qué fea Así queda más sexy, ¿verdad? Pero es que me da igual Es que yo para qué quiero salir guapa, chica ¿De qué? El caso es que no me... Es que me aburro Porque quiero grabar algo guay Divertido Divertirnos, reírnos un rato Tú y yo ya tú sabes Pero no sé el qué Porque encima como tengo ganas así de vomitar Pues no sé Me da una pereza levantarme de la cama Que no te lo puedes ni creer Miedo real Chica que me aburro Hostia Me van a rebañar Uyuuu ee-n-dai Chica Es que me aburro Pero no No, no No, porque no No, por qué no Me de la pereza Me de la pereza Yyuuu ee-n-dai Yyyyyy Ayy, qué cojones me ha pasado Chica, que me aburro muchísimo Diga Por favor, por favor Por favor, si te ayudo Uyuuu ee-n-day Uyuuu ee-n-dai Que no cago con la canción, tío Acabo de ver un tiktok Y salía con esa canción y no podía partir de verlo O sea, no puedo parar de escucharlo El tema no está sonando Chica, que me duele la barriga You and Cáete ya Que se caen You and Ya, ya vale con la cancioncita, wey Ya vale A ver si me quedaba, eh He encontrado He encontrado mi Joder, como que coño se dice Posición más cómoda Que guapo You Ya, Alicia, ya Ya Que angustia más mala tengo You and You and You and You and Que te ríes, wey Ahora tengo mi cabaña Como puedo tener tanta felicidad de tener la pierna aquí Pregunto You and Mira, aquí está mi pie Estoy atrapada Pues nada ¿A qué pasa el que tenía angustia porque tenía que tirarme un eructo? Pues no me sale You and Qué pesada Susto más, Dao Uff Se te ve entre un poco y un poco y nada, eh Es que con esto aquí puesto Pero bueno, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué lo pones ahí? ¿Para que nadie pase o qué? Es que estaba poniendo desde la capa Oye, ¿no veis como Un punto rojo aquí? Y uno blanco aquí I don't understand anything Ya soy vintage Chega, ¿de qué? Pues sí, ya soy vintage You and I Na, 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 na Puesto una foto aquí Yo sexy ¿Qué cojones hago? You and I You and I ¿Cuándo voy a poder parar de decir esa palabra, tío? Me está poniendo negra Bueno Uy ¿Qué cojones le ha pasado a los gafos? Que se me han doblado ¿Qué cojones? Vale Una de dos O tengo la cara un poco deforme O las gafas Me he tirado encima de ellas y las he roto Pues vaya mierda, ¿no? Es que Es que no Es que, tío Vale, me estoy riendo de mi propia rica You and I Perreo Perreo para las nenas Ya no me sé más de la canción, la verdad Uy Ya sé qué voy a hacer Pintarme las uñas ¿Vale? Vale Hola, madre Hola Comiendo pistachitos Quiero comentarte Si tienes Quita esmalte Que sea bueno Ahí estamos No El normal Ni el morado ni el azul El rosa Tengo el verde y el morado Es azul Pero sí ¿Dónde no? Y uno me hace polvo las uñas y el otro no me lo quita Claro Eso lo tengo Lo sé Pues nada, mamá Gracias por tu ayuda, ¿eh? Ha sido de... Vamos Genial Pues nada Chuchitillas, chicas A llorar un rato A llorar llorería ¿Dónde mierda es esta? In you Tantas cajas Para luego no tener nada Bueno, hoy ya estamos aquí, amigos Por favor, azul o verde No me falléis Yo azul ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? ¿Eh? ¿Dónde está el verde? Bueno, el caso es que es el único De tres bastoncillos Que... ¿Vas con? ¡Ay! Algodones discos Oye, que oscuro tengo el pelo ahora, ¿no? Será de qué ¡Joder! ¡Joder! No sé si se ha visto Pero ha salido Que es el único bastoncillo De tres últimos Que nos quedan en toda la casa Con lo cual no me puedo desmaquillar Porque luego no tengo algodones Para desmaquillarme Huele que mal Huele aquí a tu acetona de esta Y mira que lo tienen, ¿eh? Es en acetona A mí me gusta el rosa El rosa A mí el azul ni el morado Y este no te quita el pintaguño O sea, tienes que estar Media hora con el pintaguño, ¿vale? O sea, con el gazoncito así Frotandito A ver ¿Cuándo se va? Pero no se va nunca Yo ya me he quedado sin dedo gordo, ¿eh? Hostia Estoy súper gansada Que no se quiere ir A... Hablo tanto en los vídeos Que luego cuando voy a editar Me cuesta muchísimo O sea, es que no me lo pongo nada fácil Para recortar audios Porque es que podría estar aquí ahora mismo Treinta minutos hablándoos Contándoos cosas Mierdas Y la verdad es que yo me lo pasaría bien Pero luego editar es un coñazo ¿Sabéis por qué? Porque es que Esto no interesa Esto sí Esto no Esto sí Treinta minutos Ay, que es que se pasa Que soy un desastre Amiga, soy un desastre Madre mía Ocho mil siglos Para quitarme el pentaguñas Me he quedado con la mirada ahí Palpá ¿Sabes? Palpá Nunca había dicho esa palabra en mi vida Pero bueno Fija o embobá No estaba mirando nada Nada más que el cielo Que estaba encapotado Madre mía Mira, me tienes hasta el moñete Hasta el moñete me tienes Ahí Mira, genial Pues nada Anillo Tío, si es que ya no queda más algodón Si es que está destrozado Está destrozado Está destrozado Sí Ya está, señores Ya está Ya está Anillo Tiene un pelo, tío Arrancado De verdad Que me voy a echar Pues este Color carne simple Amigos Yo me hice Youtuber Simplemente para hacer así Pues lo juro Está seco Chica de qué No entiendo Me pongo este de aquí para ¿Para qué era esto? Ah, sí Para que me duren más Que es como un gel, ¿no? Es como un gel Vamos a alemarnos las uñitas Aquí que yo sí la Ay, espérate Soy Blair Waldorf ¿No? ¿Cómo era? Blair Waldorf Waldorf No me acuerdo Waldorf Wald Hostia, que no puedo más con Chuck Es que No lo entiendo Que no me gusta Me encantaba esa serie Me encantaba Nunca me la llegué a acabar Porque era muy larga Pero me encantaba Yo quería ser Blair Blair La preciosa Blair Ya me iba a decir Depilado Limadas las dos uñas Así que ahora Comenzamos con el Ay, joder No sé Ahora Esto No sé si lo escucháis Pero está sonando Que viva España Ya me he pintado las uñas Ya me he echado el gel Y la Mira, han quedado felísimas Ni las veáis ¿Vale? Bien, lo vemos Tengo que hacer así Para que se seque Yo las seco así En qué momento En qué momento Es que con 8000 capas que he echado Pues esto se va a secar mañana ¿Sabes? Y me estoy haciendo un pis Que te recagas Y no puedo porque Cuando me limpia el pipí Ya tú sabes, nena Estoy haciendo mucho pis Porque me he bebido Casi toda la botella Y el café Tengo que limpiar todo esto Se está lleno de mierda Ay Ya están secas Mira, ya está el eruto de antes Ya está, ya está secas Voy a hacer pis Let's go to the beach Beach Let's go away No, la verdad es que No, la verdad es que Pues bueno chichetines Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que os hayáis pasado un buen ratito Que os hayáis evadido de todo como siempre Que te hayas reído Y nos vemos en el próximo Yo me voy a la playa Venga, hasta luego Chau 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 Chau